Salud, lego Actonix Como les había ofrecido, déjenme que les presente la que para mí es la más bonita De las flores rojas, naranjas Que se encuentran aquí en la zona de Valsequillo Y que se llama la zapatilla escarlata Dicromantus Dicromantus, de di, de dos o vi, es lo mismo, la raíz Van a ver por qué Dicromantus La zapatilla escarlata, lego Actonix ¿Qué podemos decir de esta hermosa flor? Que es una orquídea de tipo terrestre o litófita A diferencia de las que crecen como soporte Toman un árbol o una planta Sin que estén propiamente parásitas Aquí la vemos cerrada Luego la vamos a ver abierta Que es la mayoría o muchas de las orquídeas Es nativa de América En náhuatl se le llama cutzi También por esto el nombre O orquídea naranja de otoño También en inglés scarlet ladies tresses O trenzas rojas De muchacha Y bueno, decir que para los aztecas era importante Tanto en el sentido ornamental, medicinal, de alimento Aunque esto sea perdido y como especie Les era muy interesante Porque tiene una sustancia que es el musílago En la parte del pequeño bulbo que tiene Que es pegajosa Y se utilizaba como pegamento Para la plumaria azteca o mexica Que era muy importante Aquí ya la vemos abierta De hecho el nombre general es chautle Voy a decirlo mejor, perdón, chautle Que significa pegamento en grudo Es el nombre genérico de las orquídeas ¿Qué más podemos decir de esta planta hermosa? Para mí la más bonita O de las más bonitas Es que su polinización Se lleva a cabo Fundamentalmente por colibríce Y bueno, pues esto aumenta aún más su hermosura Cutsis o zapatilla escarlata A bien todo Hasta pronto Blero Actonix